La verdad, discúlpenme, me da vergüenza que... Bueno, a ver... Yo sé toda la gente que nos está viendo por Facebook, pero la verdad... Yo voy a decir nada porque después van a decir, no, pero este porque está el otro... La verdad que, no sé, hagan lo que quieran, hagan lo que quieran. Voy a hacer un pequeño comentario en Dugamio, respecto de lo que dijo de Riquelme. Es muy curioso porque Riquelme hace el famoso topo yillo, se lo hace a Macri, porque estaba jugando a un bokeh, no le estaba pagando un sueldo digno, y él cuando hace ese gol en un superclásico va a buscarlo a Macri y le dice, maestro, pagame un poco más. Es decir, lo que estamos hablando, que va a bajar los sueldos, ¿no? Que no le interesa pagarle bien a la gente. ¿Ah, eso fue así? Y lo usa positivamente, como hace Riquelme. Riquelme te lo hizo a vos, Mauricio. Ah, no sabía que el famoso se lo había hecho para que la tribuna lo escuche. No, no, se paró delante del palco, donde estaba Macri, y se puso así, con las orejas de topo yillo, porque justamente había una diferencia contractual. Le estaban pagando un poco. Le estaban pagando poco. Disculpenme, lo invito a tomar un capa. Salgámonos. Salgámonos. Ya con lo de Riquelme. Si ya nos pegamos lo de Riquelme. No, es increíble, es como usa todo. Además es el fallido. El fallido. El fallido fue un fallido tremendo. Pero para salir, digamos, por arriba de eso... No podés salir por arriba de eso. No, digo, con todo lo que se mostró. Con todo lo que se mostró. En el final de campaña no te estudiaste nada. Claro. Con los insericidios de Aranguren, de Prat-Gay, de Melconian. ¿Por qué hay una distribución tan equitativa del voto, Julián Domínguez, de cara a este balotaje? Hay un último cable diplomático, no sé si ustedes lo vieron, de las 20 horas de Wikili, donde dice que Macri en el año 2009, después le dan lo... Sí. Que Macri en el 2009, pásalo, chico. Que Macri en el 2009 pedía ayuda... Le pedía ayuda a Estados Unidos y le recriminaba por qué Estados Unidos era tan suave con la Argentina. Macri le dice, ¿por qué ustedes son tan suaves con la Argentina? ¿Por qué respetan tanto? ¿Por qué a la Argentina le toleran cosas que a otros países no se lo toleran? Yo nunca he visto una expresión de tan poca defensa de lo nacional, de tan poco orgullo argentino. Me parece que estamos ante un escenario que la gente debe tener en claro. A ver, es bueno que la sociedad elija a lo que expresa el 1% más rico de la sociedad argentina. Macri es el mejor gerente de los grupos concentrados de la economía. Y va a gobernar para esos intereses económicos. ¿Pero por qué? Domínguez. Yo me tomo la pregunta de Iván, es pertinente, digamos. Es tan claro, y además, por lo menos para los que estamos, muchos de los que estamos acá, es tan clara en los dos modelos de país. ¿Por qué está tan pareja la elección? Sí, porque nosotros nos faltó hacer política con la gente. Nosotros nos faltó hacer política. Nosotros nos faltó mayor militancia con nuestro pueblo. Para la primera vuelta de CISO. No, no, nosotros creímos siempre que estaba por sobreentendido lo que hacíamos. Y evidentemente la política requiere salir a la convocatoria de todo. Nosotros nos faltó capacidad para salir a la convocatoria de todo. Para defender en todos los lugares las razones de lo que hacíamos y el futuro que queríamos construir. Comunicar. Nos faltó la relación con nuestro pueblo directa, a los militantes. Comunicó solamente una sola persona que fue la presidenta. Y muchos nos quedamos chanta, cómodos. Hasta te diría, muchos militantes políticos no hemos aburguesado, no hemos enamorado de nuestros propios personajes. Nos faltó estar en la cosa cotidiana con nuestra gente, con nuestro pueblo, en las universidades, defendiendo lo que hacíamos y el proyecto de país. Entonces, obviamente que la enseñanza de las urnas, el pueblo habla. Y uno los resultados los tiene que tomar, te benefician o te perjudican. Lo primero que uno debe pensar. Con una economía que tiene 5.6 de desocupación. Con 5.800.000 nuevos puestos de empleo. Con el sistema previsional ampliado en 3.500.000 de abuelos. Con la asignación universal. Con 18 universidades. Exportando al mundo como nunca antes. La Argentina lo había dicho. Industrializando la producción de nuestro Producto Bruto Interno en un 19% sobre los países de América Latina. Quiere decir que nos faltó a nosotros mejor vinculación con nuestro pueblo. O una buena campaña de marketing como la mitad de eso. No, 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 pero ahora yo te escuché decir hace poco que asegurabas, o decías que Scioli iba a ganar por mayor diferencia que en primera ronda. Digo, ¿por qué? Mirá, yo lo que te digo es lo que he visto. A ver, te voy a decir hoy, mirá. ¿Corrigieron esa política que estás haciendo? Es más, te digo, yo creo que muchos dirigentes han sido superados por la propia gente. Hay una militancia espontánea. Sí, sí, sí. A ver, mirá. Yo soy hijo de una portera. Yo soy uno más del pueblo con altas responsabilidades hoy. Que nunca pensé que la vida ni el peronismo me lo iban a dar. Yo veo reacciones de nuestro pueblo que no la habías visto. Que han sobrepasado a los dirigentes. Es más, muchos dirigentes están pensando cómo se acomodan. Ellos, el pueblo, y el dirigente es nuestro, con mezquindad y con egoísmo. Y el pueblo está pensando cómo cuida sus propios intereses. No está pensando en el destino individual de nadie. Y esa es la grandeza de nuestro pueblo. Por eso hay dos visiones de país en juego. Cuando hablás de dos visiones de país en juego. Perdona, mi perón dijo, o con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes. Los pueblos, yo porque estoy, tengo, no soy pronosticador, pero tengo la pasión militante. Que Daniel Scioli va a ganar el día domingo. Porque son dos proyectos y dos visiones de nación claramente diferenciadas. No hay grise. La segunda vuelta permitió que cada uno dijera acabadamente lo que pensara. Y que tuviéramos que volver a la política. Que tuviéramos que volver a discutir la política. Eso que muchas veces dicen, ustedes están haciendo una campaña de miedo. No, de memoria histórica. Los pueblos construyen su propia identidad. Y cada generación tiene el mandato de cambiar la realidad. El mandato que tiene la política, los intelectuales, los periodistas. En función de su propia historia. Totalmente. Y respecto a esto que estás contando, los dos modelos, y como ven, los dirigentes... Perdóname, a mí no me gusta hablar de modelos. ¿Sabés por qué? Porque son cosas erradas. Los modelos... Todas las personas tienen que cambiar cotidianamente. Lo que no deben traicionar las personas es la dirección de su propuesta política. Nosotros los peronchos, ¿qué queremos? Perdóname. Justicia social, soberanía política e independencia económica. Ir a arreglar con el fondo monetario e independencia económica, minga. Bajar el sueldo de los trabajadores e independencia económica, minga. Volver a la receta donde te indica desde los factores de poder económico. ¿Es soberanía del pueblo o independencia económica? Bueno, más cristal antípoda de eso. A ver. A ver.